Ojos del amanecer Rojos de tanto esperar Que el océano azul de tu mirada Me quiera mirar Siglos de arena y de sal Resecándome de sed Quiero beber de tu boca roja Hasta enrojecer Bailan farolitos chinos en el aire Lucecitas en el alma Y vuelan flores en la noche Que se llevan de paseo el corazón Luna de octubre y yo acá Escuchándote reír Pido a esa estrellita milagrera Que te hable bien de mí Rojo el mar rojo y el sol Roja tu aureola al cantar Quiero que ese fuego de tu rojo Me quiera quemar Bailan farolitos chinos en el aire Lucecitas en el aire Lucecitas en el alma Vuelan flores en el aire Lucecitas en el aire Lucecitas en el aire Lucecitas en el aire Lucecitas en el aire